Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chaski Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y de todo el entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chaski. El día de hoy les traemos un capítulo súper interesante, un episodio donde estaremos conversando sobre estas grandes ideas de negocios y qué tener en cuenta al momento de empezar tu startup. Pero antes me gustaría compartirles una información que estuve consiguiendo. Bueno, según Crunchbase, en América Latina es la región del mundo donde más han surgido startups en los últimos años. En tan solo el 2021, los inversionistas de capital de riesgo destinaron 19.500 millones a nuevas empresas en Latinoamérica, lo que equivale al triple de la inversión realizada en el año anterior, consolidándose por encima de cualquier otro continente. Pero por su parte también, América Economía nos menciona que se calcula que cerca de 6.000 startups operan actualmente en América Latina. Solo entre los años 2017 y 2021, la región pasó de tener dos unicornios a tener 34. Estas empresas nacen también de la necesidad de resolver los problemas propios de países de la región y buscando cambiar y facilitar la vida de las personas, promoviendo también la innovación, fomentando el crecimiento económico de la región. Esto creo que son datos súper interesantes que también nos van a dar como pie a las conversaciones que tendremos el día de hoy con nuestra especialista. Qué bien, ahora sí les presentamos a quien va a ser nuestra especialista e invitada de hoy. Ella es Antonella Puntriano, CEO y abogada en Legals Ventures. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos y bien, compartir todo tu conocimiento, que seguro es un montón, con nosotros. Buenísimo, ¿no? Yo encantada de estar aquí. Bien, Antonella, antes de entrar en materia, como nuestra invitada de hoy nos gustaría saber un poco más de ti, tipo, cómo llegaste y cómo ha sido tu trayectoria para ser la CEO de Legals Ventures. Es una historia súper curiosa, de hecho, de cómo conocí a Alberto, mi socio, Alberto Arriete, que es el founder de Legals Ventures, y yo lo conocí a través de un Zoom en plena pandemia. En pleno 2020, cuando todos estábamos encerrados en casa, yo conversé con un amigo, un amigo mío que es abogado de Legals Ventures, que trabaja con nosotros, y nada, y le comentaba que tenía muchísimas ganas de emprender. Para esto, yo, previo a la pandemia, viví tres años en Madrid, tuve la oportunidad de hacer ahí un máster en negocios. Yo de profesión soy abogada, pero quería darle un giro a mi carrera. Tuve la oportunidad de hacer también las prácticas del máster en una Venture Builder, que fue lo que empezó a acercarme con todo este mundo de startupero. Y, bueno, y posterior a esta experiencia en la Venture Builder, estuve en una consultora de desarrollo de negocios para el sector legal. Entonces, venía con toda esta experiencia y venía, sobre todo, con muchísimas ganas de emprender en Perú. Quería hacer algo innovador dentro de mi sector, que es el de servicios jurídicos. Y esto fue lo que compartí con François, con este amigo, además con el que trabajé muchísimos años en una firma. Y me dijo, oye, te tengo que presentar a Alberto Arrieta. Y me dice, yo estoy trabajando con él en una firma que se llama Legal Venture, nosotros haremos startups. Y yo le dije, por favor, preséntamelo. Dije, yo no sé si él quiera conocerme, porque tal vez yo voy a hacer su competencia, pero está bueno conocerlo. Y así fue, nos presentó, encontramos muchísimos puntos en común en esa reunión, pero ahí quedó. Yo le compartí que tenía muchas ganas de emprender, que le conté un poco de mi experiencia. Y a los pocos meses surge la propuesta de unirme. De unirme a Legal Ventures como socia, y sobre todo de encargarme del desarrollo del negocio de la firma. Y así me uní, así me convertí en CEO y Social Legal Ventures. Buenísimo. Bueno, ahí llegaste justamente a cambiar, a cambiar esta, que seguramente, obviamente, como mencionaste, seguro ya tenía startups, pero también hacer ese click, esa vuelta, obviamente con todo el conocimiento que traías, justamente de tu experiencia en Madrid. Entonces, eso creo que está buenísimo también. Sí, yo, algo que comparto siempre con Alberto, que creo que nos complementamos bastante bien. O sea, tenemos sí esta, no vamos a llamarla división, pero sí tenemos súper claro a qué se encarga cada uno. Él es el que lidera la parte operativa en cuanto al servicio legal, con toda la experiencia. Él tiene muchísimos años de experiencia asesorando startups, pero sobre todo asesorando asuntos de Venture Capital. Y yo me encargo más de la parte administrativa, comercial y de generación de negocio en la firma. Eso está súper bien. Pero, bueno, obviamente, seguro tú, estando acá en Legal Ventures, has conocido a N cantidad de emprendedores y fundadores de startups, que obviamente todos llegan con esa idea innovadora, porque sabemos que, obviamente, en Latinoamérica, ahí están los números, lo dicen, hay demasiada creatividad y hay demasiadas ganas de emprender. Pero para ti, Anto, ¿qué es una gran idea de negocio? Uy, para mí una gran idea de negocio no es solo cuando encuentras una oportunidad en el mercado. No, porque toda idea de negocio nace a partir de eso. No encuentras una oportunidad en el mercado que pretende satisfacer a través de un nuevo servicio o un nuevo producto. Sino que para mí va un poco más allá, va más ligado a un propósito, a algo que realmente te mueva. Porque si solo te mueve los números, no está mal que te muevan los números, un negocio necesita rentabilidad, pero así tiene que ser algo que te motiva de estar todos los días. Porque la vida de un emprendedor muchas veces es cíclica. O sea, es cíclica en el sentido de un día cierras un súper contrato y al día siguiente puede ser de que llegues a fin de mes tratando de estirar lo que te queda en caja. Sobre todo, si entendemos la dinámica de las startups que siempre estamos reinvirtiendo en nuestro negocio. En referencia a un negocio tradicional que tal vez va más a la repartición de utilidades. Entonces, es cíclico. Y si no tienes un propósito que realmente te mueva, para mí no hay como una idea, una gran idea de negocio. No está completa. Pero el propósito no solo tiene que ver con el propósito que quieras generar de cara a tu cliente, sino también de cara a tu equipo. Muchas veces hablábamos y el propósito de cara al mercado y nos olvidamos que gran pieza fundamental también de una startup es el equipo. Y no solo la fauna, ¿sabes? Sino todo el equipo en general. Este equipo que va a hacer que la rueda se mueva. Y bueno, algo que creo que hemos visto positivo es justamente que hasta las metodologías de trabajo han ido cambiando. Con el pasar del tiempo ya nos hemos dado cuenta que puede ser que la idea, o sea, que las directrices no vienen solo del jefe, del fundador de la empresa, sino que justamente viene del equipo, el aporte de las ideas, porque obviamente como que se ha apostado mucho a eso y creo que las startups han de verdad jugado un papel fundamental en esto de que obviamente escuchar al equipo, de saber que no es que porque yo soy el jefe tengo el conocimiento total, sino que yo me apoyo en un equipo que está capacitado para poder llevarnos a un siguiente nivel. Sin duda, sin duda. Y todos, lo que pasa es que lo bonito de las startups es que hablamos de una estructura muchísimo más horizontal que vertical, ¿no? A diferencia del mundo corporativo donde tienes... Totalmente. El wifi y el gerente y el jefe y tienes una estructura muy, muy vertical. En cambio, las startups, yo creo que esta horizontalidad te permite eso que tú estás comentando, ¿no? De que todo el equipo pueda generar valor y que todo el equipo esté alineado a la par. Sí, no. Y bueno, y como conectando con esto que nos mencionas de las startups, a la hora de armar una startup, ¿cuáles son esos requisitos infaltables que se deben considerar? Escuchar a tu cliente. Que esto que suena a cliché de escucha en realidad tiene que volverse una escucha activa. Si es un idea de negocio, no estamos hablando de clientes, pero estamos hablando de potenciales clientes. Pero tienen que ser potenciales clientes de verdad, porque yo he visto muchas veces que un primo me comparte una encuesta de unidad de negocio y le digo, oye, pero yo no voy a ser tu clienta, ¿no? Porque no encajo con ese público objetivo que tú estás buscando. Entonces tienes que entrevistar a alguien que realmente sea tu público objetivo. Entonces, escucha activa importantísima, no solo para arrancar, sino durante todo el desarrollo del negocio. Compartir tu idea y pedir feedback. Eso pasa, nos pasa muchísimo a los que somos emprendedores. Son muy celosos con nuestra. Creemos que nos la nos la van a robar. Hay que compartirla, hay que pedir feedback, porque muchas veces donde menos lo pensamos, por ahí que cerramos incluso hasta una alianza estratégica con alguien. Entonces, ser muchísimo más abiertos. Hablo también de las, de estas alianzas estratégicas y ver al resto no como tu competencia, sino con una posibilidad también de poder generar negocio, negocio conjunto, ¿no? Que esto va ligado a esta apertura que te comentaba antes, de ser muchísimo más abierto con nuestro conocimiento y con lo que queremos, con lo que queremos hacer. Y otro punto clave para cualquier emprendedor es ser cauteloso con los números. Claro. Ser cauteloso, ser ordenados con la, con la administración. Yo no soy, no soy mujer de números, yo vengo de una carrera de, de, de letras, pero, pero es pieza fundamental en cualquier negocio, ¿no? El orden y la claridad de los números. Es curioso esto que mencionas porque a lo largo desde que tenemos este proyecto Chasqui Café hemos tenido distintos entrevistados de distintas áreas y justamente también hemos conversado con muchos del área de e-commerce, muchos del área de este marketing y todos nos mencionan esto de cuidar los números. ¿Pero por qué? Porque obviamente nosotros que venimos de estas áreas más tecnológicas, más creativas, este, tendemos a apostar más al lo que quiero lograr como el concepto de la empresa, los conceptos de no perdernos en ese norte del concepto, pero dejamos de lado la parte que es muy importante que es números y rentabilidad. Que obviamente como lo mencionaste no todos somos de números, yo tampoco soy de números, yo soy periodista con los números de verdad me va súper mal, pero creo que es algo que de verdad se tiene que tener en cuenta y se tiene que buscar la ayuda correcta. No porque, no porque, bueno, obviamente, tal vez te puede salir mucho más caro el, yo me voy a encargar de los números, no sé cómo, pero yo lo voy a hacer, a el, voy a buscar un experto que realmente sí sepa. Sin duda, sin duda, no, pero es importantísimo y sobre todo en esta etapa en la que estamos entrando de una recesión económica mundial, ya vemos también en cuanto a fondos de capital, fondos de Venture Capital, pues, este tema es también ser muchísimo más cauteloso, vemos muchos escenarios de ya no estar hablando tanto de unicornios sino hablar de startups camellos, entonces, todas esas startups que hemos bustrapeado y que hemos estado siendo ordenados con nuestros números pero que ya estamos listas para afrontarlos a esta nueva etapa. Buenísimo, bueno, y esto que mencionas de justamente que acá que mencionas a tu startup, vamos a hablar un poquito también de Legals Ventures, si quieres, cuéntame un poco de tipo, cómo surgió, qué hacen, también como para, que es porque súper interesante, estuve leyendo un poco sobre lo que hacen y me pareció súper interesante. Mira, nosotros partimos a través de la detección de dos problemas en el mercado, el primero, que los servicios legales especializados suelen ser impagables para la mayoría de startups, ¿no? Hablamos de firmas tradicionales cuya tarifa horaria es de 150 o 100 dólares la hora y que para el 95% de startups es prácticamente impagable, ¿y qué pasa? De que no suelen ver a los servicios legales como un aliado, sino como una necesidad, pero cuando ya el incendio está pues consumiendo todo, entonces no suelen ver pues al abogado como ese partner del negocio desde una asesoría preventiva, sino que suelen buscarnos cuando ya las papas están quemadas. Entonces nosotros queremos evitar eso, queremos estar desde el inicio con las startups, con una asesoría especializada, nosotros somos 12 abogados ahora en la firma, cada uno con una especialidad diferente, vos podés asesorar al startup desde el inicio hasta sus rondas de levantamiento de capital, pero otro problema que detectamos en el mercado fue de cara a los abogados, y es que los abogados provenimos, bueno, todos nosotros los que formamos parte de la familia legal dentro, todos provenimos de firmas tradicionales, y el común denominador de una firma tradicional son el acceso de horas de trabajo, o sea, hablamos de jornadas de por lo menos 12 horas, de 12 a 14 horas diarias, entonces trabajábamos para vivir, o sea, literal, y teníamos que encontrar un espacio, tal vez a la hora del almuerzo para ir al dentista, para ir al gimnasio, quienes son papás, mamás, muchas veces llegaban a sus casas y encontraban a sus hijos pues ya dormidos, no disfrutar tiempo con la familia, entonces el legal ventures tratamos de cambiar eso, a través de una innovación en el modelo de negocio, en el que el abogado se lleva el 80% de lo que se le factura al cliente, esa es nuestra innovación, entonces, un abogado en legal ventures puede trabajar de 3 a 4 horas diarias, y generar el mismo sueldo que genera en una firma tradicional, ¿por qué? porque va a facturar, o sea, se va a llevar el 80% de lo que se le factura al cliente, entonces, a través de esta innovación en el modelo de negocio nos permite, uno, ser muchísimo más eficiente en cuanto a tarifas al cliente porque hemos eliminado todos estos costos que no generan ningún valor, que si, no, se está sentado en ese concierto, ¿no? Tengo una firma tradicional que le abordo mucho cariño, pero es cierto, o sea, entras y el hall está lleno de obras de arte, un mozo que te ofrecen, pues, Coca-Cola o café en sala de reunión, entonces, hemos eliminado todas esas cosas que no generan ningún valor para enfocarnos en la asesoría sin perder la calidad porque todos tenemos entre 8 y 13 años de experiencia profesional y también generándole un valor al abogado para que encuentre en su vida un tiempo para trabajar y no trabajar para encontrar un tiempo para vivir. Buenísimo, buenísimo, esto que mencionas que obviamente va un poquito atado a lo que mencionamos hace un rato de la importancia de darle más importancia al valor humano que obviamente que es lo que se ha habido cambiando últimamente que es lo que mencionábamos y con esto que mencionas bueno, entendemos que obviamente Legal Ventures se especializa como asesores legales a startups ¿cuáles son estas consultas o estas oportunidades de mejoras que ves más comúnmente? Mira, nosotros al asesorar pues casi como 8 áreas de práctica más o menos tenemos consultas muy diversas desde tal vez encargarnos del due diligence previo al levantamiento de capital tal vez la asesoría en una ronda de levantamiento de capital hasta un contrato de software una adecuación a la política de protección de datos por ejemplo pero algo que yo veo y me alegra verlo más recurrente es la relación entre founders y es algo que yo siempre recomiendo y acá suelto un tip cuidar la relación entre los founders a través por ejemplo de un convenio de accionistas para mí una pieza clave además una figura que los fondos ven con muy buenos ojos ¿qué es un convenio de accionistas por ejemplo? es aquel documento que nos permite establecer las reglas de juego entre los fundadores desde el inicio derechos obligaciones cómo proteger por ejemplo a los accionistas minoritarios frente a la venta de la empresa o frente a la venta de acciones tal vez del accionista mayoritario cómo se deben tomar las decisiones en junta qué pasa por ejemplo si alguno de los founders muere o cae enfermo y ya no puede dedicarse al negocio entre otras ¿no? entonces es un es un documento un acuerdo muy muy valioso que nos puede evitar muchísimos dolores porque a ver somos humanos los founders somos humanos y hoy podemos llegar bien y mañana no sabemos ¿no? entonces siempre estar igual independientemente de contar o no con este convenio de accionistas siempre estar seguros de que compartimos los mismos valores y la misma visión con nuestros socios creo que es fundamental de cara a desarrollar un negocio es súper interesante esto que me mencionas porque te juro sinceramente que no lo pensé no pensé que ibas a ir por ese lado pero es súper cierto y de verdad me encantó no puedo mencionar nombres pero yo te puedo contar unas historias yo podría te juro armar una novela turca se empieza a contar algunas disputas pero es que es real es que pasa claro 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 pero sí mira terminar una sociedad en cuanto a socios es más difícil que divorciarse para divorciarte ahora es facilísimo te vas a la notaría te divorcias en la municipalidad dos o tres meses ya estás divorciado te peleas con tu socio y no tienes un convenio de accionistas donde ya estableciste de manera anticipada estas obligaciones o o cómo vas a cubrir estos supuestos es complicado hay una pelea de dos es dura sí sí y bueno así seguimos como en esta parte legal porque está súper interesante esto que nos mencionas que este consideras que actualmente las legislaciones no sé si yo sé que están en Perú no sé si llegan ya más allá en Latinoamérica que las legislaciones están adaptadas a las nuevas realidades de negocio o hace falta actualizar estas áreas aún de cara obviamente a las startups y a estos nuevos modelos de negocio falta muchísimo aquí en Perú todavía faltan muchísimos incentivos de cara a de cara a las startups no solo de cara a las startups sino de cara a los emprendimientos en general tal vez más más incentivos tributarios más facilidades a la hora de constituir tu empresa hubo sí cierto por ejemplo con relación a la constitución de empresa hubo cierto impulso por ejemplo hace algunos años de a través del Ministerio de la Producción entregar minutos minutos gratis ¿qué pasa con estas minutos por ejemplo del Ministerio de la Producción a ver la iniciativa está perfecta pero son modelos muy básicos muy sencillos que por lo general limitan muchas veces el acto los socios no sé por ejemplo cuando quieran comprar vender un activo están muy limitados les va a tocar hacer una modificación pero tú te acercas al Ministerio de la Producción ok te entregan tu minuta gratis pero sí o sí tienes que pasar por una notaría y ahí el precio no te baja de 500 600 soles la más barata luego tienes que pagar tu tasa administrativa en registros públicos entonces no hay todavía un incentivo para abaratar el real costo de constituir una empresa en un país donde más del 70% son informales entonces no hay varios incentivos pero no solo de parte de la legislación sino también de los agentes por ejemplo te voy a hablar del caso de Impulsa en Colombia Impulsa en Colombia no solo otorga fondos no reembolsables para la creación de startups sino que por ejemplo tienen programas de incubación de aceleración de escalamiento leí hace poco con mucha envidia sana que tenían un representante para conectar startups colombianas con startups israelíes y lo que están haciendo es están generando mucho el acercamiento de startups con fondos privados porque saben que los fondos públicos son limitados y que dependen de un presupuesto nacional que un año hay y el otro año no sabemos si habrá sobre todo en Latinoamérica que políticamente no somos muy muy estables muy estables sí Proinnovate está haciendo una labor fantástica pero tal vez falta más impulso faltan más programas de aceleración más programas de incubación más promoción de los programas que hacen hace poco he tenido la oportunidad de viajar a México con la incubadora de la Universidad Católica para promocionar un programa de Proinnovate de Startup Perú que es Softland que lo que pretende es invitar Startups extranjeras en etapa de escalamiento que quieran iniciar operaciones en Perú con fondos no reembolsables entonces pasa que me entrevisto con Startups de Foreign Vision y ni conocía lo que estaba haciendo Startup Perú tenía idea de este programa que está muy bueno que invita a generar negocio en Perú pero le falta promoción por ejemplo entonces todavía falta muchísimo muchísimo trabajo por ese lado buenísimo esto que nos menciona y bueno obvio aprovecho también para felicitarte a ti y a todo el equipo de Legal Ventures por haber ganado la octava edición de Startup Perú que bueno obviamente súper innovador esto que están haciendo muy contentos con eso muchas gracias por las felicitaciones y bueno como para también como para cerrar sabemos que hemos hablado un montón nos has dado muchísimos tips justamente para estos emprendedores para estos las personas que están iniciando en su Startup ¿qué consejo le puedes dar a estos sí emprendedores o las personas que tienen su idea de negocio para empezar para dar este paso este empujón que necesitan para poder iniciar en el mundo las Startup yo por ahí voy a dar mi consejo desde mi área de especialidad que es el área Legal Legal hay partners y no solo por nosotros sino también por competencia hay partners que no necesariamente somos firmas tradicionales que somos también unos proveedores de servicios alternativos de calidad con tarifas mucho más flexibles la asesoría Legal de cara a una Startup es primordial desde el primer día tener un estatuto tailor made hecho a la medida de la necesidad de tu negocio contar con un convenio de accionistas que te evite dolores de cabeza ya algún día te peleas con tu socia con tu socia hay figuras buenísimas que te permiten retener talento como un besting por ejemplo una estructura tributaria adecuada del primer día una adecuación a política de protección de datos que te eviten multa por ejemplo a futuro a lo que voy en resumen es no dejen la asesoría legal para el final traten de ver a los abogados como aliados estratégicos en el desarrollo de su negocio porque les prometo les prometo que se van a evitar muchísimos dolores de cabeza a futuro además también los abogados somos 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 partners de negocio tenemos quienes asesoramos startups tenemos la oportunidad de asesorar este tipo de negocios tenemos ya otro enfoque más más business oriental entonces ya no somos esos abogados clásicos dinosaurios con la corbata ajustada este sino que podemos ser grandes ciudadanos que les apoye de nuestro no de verdad muchísimas gracias tanto por acompañarnos el día de hoy y obviamente por transmitirnos toda esta información y de verdad súper valiosa y más que nada importante para nuestra comunidad obviamente de verdad muchas gracias Andela muchísimas gracias a ti y Alejandro los invito a seguirnos en redes en nuestro link en nuestro link en nuestro instagram nos encuentran como como legal ventures nuestra primera asesoría es gratuita así que pueden agendar una una reunión a través de nuestra web y nada un abrazo a ti y a todo el equipo de Chasqui muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti Andela bien ahora sí muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que si quieren saber más de logística e-commerce y del entorno digital pueden visitar nuestro knowledge lab un espacio de conocimiento donde nos mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce y todo el entorno digital y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasqui Oficial o visitar nuestra web chasqui.com muchas gracias Chasqui Chasqui ¡Gracias!